Música Bueno, es una instancia interesante en la medida que vamos conociendo cómo va transcurriendo la evaluación en otras universidades y una forma de poder articular algunas cuestiones, ¿no? Los criterios que vamos tomando los evaluadores, que cada vez son más coincidentes, quiere decir que la extensión está creciendo plenamente en el país. Arranqué como becario allá por el año 95, director de proyecto y ahora evaluador y es un orgullo ver cómo está creciendo la extensión universitaria en la Universidad de Entre Ríos. Nos parece muy importante el contacto, la interacción entre la universidad, alumnos, profesores y principalmente la comunidad. Vemos que estamos todos más o menos en la misma sintonía, extensión universitaria, yo pertenezco a la Universidad Nacional del Litoral, de manera de que estos encuentros con otros profesionales enriquece desde ya el trabajo de nosotros como evaluadores. Y creo que en eso está sumándose con mucha fuerza esta universidad. Creemos que es interesante, son interesantes propuestas y la diversidad de temas es increíble. A partir de un convenio que se firmó con la Dirección Departamental de Escuelas de la Ciudad de Concordia, lo que se va a hacer es invitar a los estudiantes a aquellos que quieran participar. El proyecto lo que propone es un espacio de orientación vocacional a partir de lo que sería la dinámica de trabajo de taller donde los chicos puedan empezar a pensar sus proyectos, ya sea ocupacionales o profesionales, es decir, que se acerquen un poco a la universidad. Este proyecto está enclavado en uno de los barrios de mayor pobreza de Paraná, que es el barrio San Agustín, que intenta trabajar con jóvenes desocupados o que tengan programas sociales en situación de vulnerabilidad fomentando habilidades y actitudes dentro de lo que es la economía social y las formas de asociación de emprendedores. Queremos reflexionar sobre esta idea de enseñar matemática en contextos reales en función de la matemática respondiendo preguntas a problemas que los alumnos se planteen, cómo hacer que sea incorporada en la actividad docente de manera amena, como una necesidad para tomar decisiones y enfrentar la vida cotidiana y no como un obstáculo que impide abordar otros estudios. para nosotros también fue una instancia de aprendizaje de poder revisar esas cuestiones que no siempre quedan cerradas totalmente con lo cual suponemos que esta instancia de evaluación va a resultar finalmente un proyecto que se va a admitir y que tenemos toda la expectativa por supuesto que se lleve adelante por la temática y por la problemática que intenta resolver. Es la primera vez que integramos como proyecto de extensión como alumnos porque el trabajo nuestro generalmente estaba enfocado a los voluntariados universitarios entonces tenemos como una expectativa porque nos parece que la inserción de los alumnos y con respecto en este proyecto es muy fuerte porque marca una presencia digamos no solamente del alumno una responsabilidad en nuestra formación personal en cuanto a nuestros perfiles y demás sino que también un contacto directo con la comunidad en este caso en un barrio particular desde la ciudad de Paraná. Entendemos que hay problemas priorizados y que son necesarios abordarlo desde la promoción de la salud elaborando herramientas comunicacionales para poder llegar poder comunicar y que la población pueda tener hábitos saludables poder coordinar las actividades con estudiantes de la facultad sobre todo con ingresantes y con la comunidad con actores relevantes de la comunidad es un trabajo que tiene sus dificultades pero bueno poder ir sorteándolas en el transcurso de la ejecución del proyecto para poder llegar a cumplir los objetivos planteados si ahora tenemos que entrar a la evaluación esperemos que nos vaya bien venimos a presentar este proyecto y bueno tenemos expectativas porque no tenemos experiencia esperamos ver si nos dan el ok para poder iniciar el proyecto de extensión pues se verá a partir del veredicto que es lo que se hace que es lo que se hace